Música Llanurella soy tu hijo, y esta es mi tierra compadre Porque aquí viene la gloria, desde el pequeño hasta el grande Oyendo el rumor del río, jugateando en los guamales Mirando a morir el sol en los brazos de la tarde Y la majestuosa garza, colara sobre los raudales En un caballo cotrón, despertando caravanes Enlazando cachimuelas, los toros en los corrales Zapateando al pie del arpa, en esas noches de baile Llanurella soy tu hijo, trátame como mi madre Déjame soñar contigo, permítame que te hable No ves que siempre esperé, la llave de tus caudales En toda tierra que piso a pasear en tus andares Y mis palabras son coplas cuando me encuentro en tus lares Sabes que lejos de ti me traicionan los pesares Siento que mi corazón se me parte en dos mitades Una que queda en mi pecho, otra que quiere probarme Recordando con cariño rincones, montes y valles ¡Gracias! 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 Llanurella soy tu hijo, tienes que legitimarme Toma mi mano y verás, como circula mi sangre Llanera ciento por ciento como caballo Lindo amable, salvaje como el vocal del estero intransitable Pura limpi sin manchar, como son sus mamantiales Las palmeras son testigos de recuerdos imborrables Que van sobre mi destino como unos lazos de sangre Si algún día voy a dejarte, no debes dejar marcharme Llanura yo soy tu hijo, trátame como mi madre